éramos muchos y parió una mujer a la clara parió una mujer olvidada una mujer que va a decir una noticia nunca antes como nunca mi vida parió una mujer que está harta y aburrida de que le repitan lo mismo que si terminó o no terminó con el marido y las preguntas para sandra berrocal de 100 así tíralo sandra tú no estás con crazy mi hija yo vi esa pregunta y yo dije sandra tú no estás loca es crazy hermano sandra tú no estás crazy por si quedó loca después de dejar sin fin ok como estas preguntas en el live fueron demasiado recurrentes ella después en las historias del mismo integran fue y puso lo siguiente tíralo ya se están pasando ahora todos los hombres que publico son marido mío esta siesta buena ya no es liranzo liranzo ahora es rafael mi madre su madre se llama rafael rafael mi madre pero no me digas que rafael la de aquí se habla español la paja la fifa la fifa es más hembra y claro ok parece que siguió llena de odio puso algo que me llamó poderosamente la atención y dejen de preguntar lo mismo y lo mismo a ustedes se hacen porque lo que está a la vista no necesita este vuelo eso significa que terminó con crazy no ya va espérate no porque estoy malo yo no entiendo tampoco si siguen o no siguen siguen o no siguen como a mí no me gusta leer entre líneas mi amor tú te va al meollo del asunto al meollo al guatineri son las cuatro de las ocho porque no hay nadie más lleva vida tú vienes siendo como nuria y alicia ortega en el chisme exacto investigación pero hace una estúpida que me escriben en el instagram de que dejen de ser tan lleva vida que lo diga la misma sandra berrocal bien ok y el de brasil como sería y el de honduras qué pedo y dios mío ustedes no se cansan de preguntar lo mismo lo que está a la vista no necesite el perjuelo señores ya dejen de preguntar lo mismo con ché tú quieres ser mi novia no mi amor yo tengo novio novio no solamente tiene y tiene ocho meses de embarazo no 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 le faltó como sazón a la vaina o sea ella acabó de decir que tiene novio pero ya no es casada con crazy mira yo creo que es anda y cree si quieren ver la cara al público de inodoro siguen estando juntos los dramas seguirán en la familia normal decidieron hace mucho tiempo ustedes no quieren entender de no postear tantas imágenes juntos decidieron hace mucho y lo que está la vista que es entonces una cosa el hecho de que tú decidas no no el hecho de una planta cállate pájaro del diablo el hecho mi amor es que tú no quieras o decidas no subir fotos con tu pareja pero mi amor el día entero tirando puya tanto él como ella en las redes ella tiene mucho tiempo haciendo tistos de madera pero que tiene que llamar la atención mi amor ay que la vida que mejor solo que para acompañado tiene que llamar la atención bueno ella acaba de decir que tiene novio que se compró un bugatti ella acaba de decir que tiene novio miren vamos a ver el video otra vez porque parece que que hebra y tú estás sentado no 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 pómela 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 mira que hebra está te voy a decir como dijo sana luego está la historia bien ok y el de brasil como sería no sé y el de hondura que pedo ok y dios no se casan de preguntar lo mismo lo que está a la vista no necesito el perguelo señores ya dejen de preguntar lo mismo concho tú quieres ser mi novia no mi amor yo tengo novio novio marido novio marido ajá novio ahí lo arreglo voy a ir a novio y cuando se dio cuenta de lo que hizo pero por marido tú todavía está con crisis dejen de preguntar lo mismo lo que está a la vista no necesita espejo señores tantas cosas interesantes que tiene la vida crisis estaba viviendo en el cumpleaños de little shy el viernes mi amor y tú sabes con quién andaba con quién con quién solo 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 y había muchas mujeres mi vida pero yo lo que vi un regalo de hombre ahí fue no había unas lagartonas si bueno si ahí no había champán entonces es que Sandra Karen eso por eso no ahí es lo que había mucha cerveza señores pero tantas cosas tantas cosas interesantes que tiene la vida de Sandra mi amor para uno estar pendiente como si salió de sin filtro si siguen de extremo a extremo como va su familia pero todo el mundo pendiente al marido señores ella sigue de extremo a extremo lo único que no fue el cumpleaños por las muchachas tenía la reunión a las 2 y media y a las 2 y 5 mira yo te aseguro que ellos no están juntos pero como ellos terminan y vuelven tantas veces al mes que viene van a volver y después del mes que viene van a terminar otra vez y así sucesivamente llamar a su amiga para caminar ah no la que no es amiga la invitaron y en el grupo de whatsapp está y tú está en ese grupo para saber él está en ese grupo la invitaron era a las 2 y media el junte Sandra a las 2 y 5 dijo yo no puedo falté ayer violeta no vino Harry dijo que no va tengo que cumplir hay que ver si le pasó lo mismo que dijo yuverki se comió algo le dio una peorra entonces por no ir va a tirar peor para allá no le daba el tiempo terminar de extremo a extremo y arrancar para el junte entonces ahora ella podía ir le daba tiempo claro que sí sueltenme la cumpleaños y volvamos a lo del novio ahora entonces todos queremos saber cuál es el novio de Sandra jaycon jaycon es su novio jaycon es su marido jaycon es su hombre no lo venga arreglado jaycon es su dobo la luz de sus ojos no lo venga arreglado jaycon no paga la cuenta mi hijo deja tu choco y una mujer proper y empresaria si mora si jaycon paga la cuenta mora si llévate de mi